La presente son las estadísticas oficiales de delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar, incivilidades y otros hechos informados por carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Estas estadísticas dan cuenta de todos los hechos delictivos, casos policiales, que registraron los policías durante el período consultado y se compone por las denuncias formales que los ciudadanos realizan en alguna unidad policial posterior a la ocurrencia del delito, más los delitos de los que los policías toma conocimiento al efectuar una detención en flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito. Según el último censo en Chile, que fue en el año 2017, hay 17.574.003 residentes en Chile, en donde 8.601.989, o sea el 48.9%, son hombres y 8.972.014, que corresponde al 51.1% son mujeres. Estas son las estadísticas oficiales de todos los delitos cometidos tanto por hombres como por mujeres en Chile en el mismo año. Los delitos fueron Delitos de mayor connotación social Infracción a la ley de armas Incivilidades Avigeato Abuso sexuales y otros delitos sexuales Violencia intrafamiliar Receptación Robo frustrado Las víctimas Las víctimas fueron 395.521 mujeres de todas las edades, o sea el 2.25% del total de las mujeres de Chile fueron víctimas. 461.694 hombres de todas las edades, o sea el 2.62% del total de los hombres. Los hombres fueron víctimas, hubo 537.816 victimarios de 17.574.003 personas en total, o sea el 3.00% de la población. Los victimarios fueron 113.908 mujeres de todas las edades, o sea el 1.2% del total de las mujeres de la población. 423.908 hombres de todas las edades, o sea el 4.3% de los hombres cometieron delitos. 423.908 hombres de todas las edades, o sea el 4.3% de los hombres cometieron delitos. Y aunque por cada una mujer delincuente hay tres hombres que delinquen, no es representativo. Pues todos los delitos cometidos en Chile en 2017 fueron cometidos tanto por hombres como mujeres de todas las edades. Y si revisas las estadísticas oficiales de los hombres, en últimos años la proporción se mantiene. Además es más importante proteger a las víctimas, que fueron más hombres que mujeres. El discurso hegemónico, la izquierda, la sociedad y sobre todo los medios de comunicación invisibilizan esta realidad, pues poco o nada hablan que las víctimas son hombres y mujeres por igual y que tanto hombres como mujeres realizan los mismos delitos. Hay incontables organizaciones, ONGs, políticos, comunas, ministerios, alcaldías, gobernaciones con centros de ayuda a víctimas de toda clase de delitos, pero son para mujeres. Inclusive hay ministerios de la mujer que gastan cuantiosas sumas de dinero de todos los contribuyentes hombres y mujeres solo para ayuda de las mujeres. Y eso está bien, pero pregunto. ¿Qué pasa con el otro porcentaje de las víctimas? ¿Qué pasa con los hombres que son siempre el mayor número de víctimas? Nuestros hijos y nietos varones, esposos, hermanos, tíos, primos. Abuelos pueden ser víctimas también, y ellos que son un alto porcentaje. ¿Dónde están las ayudas? ¿Dónde están las organizaciones benéficas? A los delincuentes sean hombres o mujeres hay que perseguirlos, cazarlos, juzgarlos y meterlos presos para que paguen por sus delitos. Pregunto. ¿Es justo que no se ayude de la misma manera a los hombres víctimas como se ayuda a las mujeres víctimas? ¿Será una represalia por el solo hecho que la proporción de hombres que son delincuentes con respecto a las mujeres delincuentes sea de 1 a 3 aproximadamente? Que no nos mientan más, la violencia no tiene género.